Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Miguel Taboada. En este caso, un tema no menor, que es justamente mantener el suelo sano y lograr algo sustentable a futuro, ¿no? ¿Por dónde pasa la cosa, digamos? Bueno, en realidad no es tan difícil de pensar. Uno lo plantea como suelo sano, pero en realidad está hablando del uso de las mejores prácticas de manejo. Básicamente es eso. No, no, cualquiera que me escuche varias veces o que escuche a los otros expositores como Fernando García, va a decir, esta gente más o menos siempre dice lo mismo. Y bueno, hay que machacar con la misma idea. Y la misma idea es que evidentemente hay que volver a la buena agricultura. Hacer rotaciones, mantener siembra directa para hacer rotaciones, tener el suelo cubierto todo el año, hacer cultivos de cobertura, evitar el tránsito con el suelo cuando está muy húmedo. Realmente me hace acordar cuando hablábamos de la literatura griega, ¿no? Para novedades, los clásicos. Claro, claro. Hay que volver a los clásicos, no estamos descubriendo nada nuevo. Una situación que pasa también por el hecho de los números, ¿no? Porque muchas veces desde lo agronómico está todo bien y cuando se pasa a lo económico ya es más difícil y influyen estos temas, ¿no? Sí, particularmente esto es válido para la coyuntura actual, ¿no? Ah, bien. En que no es que los productores no hagan rotaciones porque sean ignorantes. Seguro. Sino que hay una coyuntura que hace que en muchos casos deban volcarse al monocultivo de soja y en otros incluso no están podiendo sembrar. Sin embargo, yo también creo que hay que ver las cosas con una perspectiva un poco más de mediano plazo. No digo largo plazo. Mediano plazo es pensar 5 o 6 años y si analizamos los rendimientos en campos bien rotados, esto lo que se ve mucho en el norte del país, versus campos que vienen en monocultivo, vemos que la estabilidad de esos rendimientos es mucho mayor cuando hacemos rotaciones. Es decir, en todo campo vamos a tener años húmedos, años secos y años con lluvia moderada. Años buenos y años malos, eso lo sabemos, es inevitable. En campos bien rotados lo que vemos es que la estabilidad entre años buenos y malos es mucho mayor y en campos cuando tenemos monocultivo, los picos y vallas son mucho más pronunciados. Por eso me animo a decir que incluso desde el punto de vista económico conviene hacer las cosas bien. Claro, claro. Miguel, no sé si creo que lo comentaba. En las tierras cestras pampeanas es mucho más complejo esto y para prestarle más atención, ¿no? Es mucho más difícil. No estoy descubriendo nada. Había un agrónomo de los clásicos que me enseñó a mí que decía con agua cualquiera es agrónomo. Cuando nos vamos hacia las zonas más frágiles, hacia el norte del país, la agronomía pasa por cosechar agua. Entonces evidentemente cuando decimos que es más complejo, en realidad tenemos que tener la tecnología para poner los cultivos en el momento que tenemos disponibilidad de agua. Eso implica que no solo hay que proteger los suelos, sino que tenemos que trabajar fuertemente en lo que son fechas de siembra, rotaciones adecuadas y tratar de manejar que al momento de la siembra tengamos previsibilidad en que el cultivo disponga de agua. Eso a veces no se hace y eso lleva a fracasos. Y vale la pena insistir con este tema del manejo del agua. Algunos reservorios por allí aprovechar la época de lluvia, ¿no? Bueno, esto del tema de los reservorios, que fue una pregunta de una persona acá. Básicamente en la zona más semiárida donde estamos haciendo ganadería, en que evidentemente gran parte de la magia pasa por... A ver, no hay ningún descubrimiento que en el norte del país el régimen de agua es monzónico. Es decir, me está lloviendo en primavera, verano y en otoño. Evidentemente, ahí metemos la producción. Bueno, en otoño cuando tenemos disponibilidad de agua de lluvia, captarla con tajamares, con represas, y de alguna forma tratar de conservarla y trasladar el agua hacia épocas en que no la tenemos. Esto es muy útil, obviamente, cuando tenemos aguadas o ese tipo de cosas. Y es la forma más barata, ¿no? Parece fácil decirlo, pero evidentemente la forma de manejar la producción en esos lugares es de esa manera. También está el tema que si estamos haciendo agricultura en ambientes con riesgo, bueno, ser conscientes que esos lugares tienen riesgo y después no protestar, digamos. La verdad. Un gusto, Miguel, gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.